Yo conocí a unas chicas muy hermosas Y su nombre les voy a pronunciar Les diré donde pueden encontrar Por si quieren algún día visitar Estas flores viven en San Luis de la Loma Yo les pido visiten este lugar Hola que tal, muy buenas horas tengan todos ustedes Queridos amigos, seguidores, suscriptores de este canal de música ranchera De música cierreña En esta ocasión les compartiré el tutorial De este requinto Las flores de la costa Al estilo de Bertín y Lalo Uno de mis suscriptores Me lo he estado solicitando Y con mucho gusto lo voy a complacer Un saludo muy especial A los que les debo alguna petición Les pido que me recuerden su petición Me estén insistiendo De lo contrario se me olvida Si les gusta este video Denle like Denle me gusta Denle manita arriba Con eso me ayudan bastante Para que YouTube El algoritmo de esta plataforma Me recomiende con más y más personas Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Comenten Compartan Reaccionen Todo eso Me ayuda bastante Vamos adelante Con el tutorial Vamos a necesitar Una guitarra Un capo traste Que vamos a colocar En el traste 7 El acorde de do mayor Y las distintas escalas Para do mayor Sobre todo La escala de la primera y segunda Y segunda y tercera La tonalidad corresponde Para el acompañamiento A sol mayor Con el capo en el traste 7 El acorde de do Es el tono de sol mayor Bien vamos a ver Esta primera parte Que suena de la siguiente manera Vamos a iniciar Con dos toques Dos golpes La tercera al aire Después un toque En el traste 1 De la segunda Primera al aire Y después un toque En el 3 y 5 Primera y segunda Después ahí mismo En el 3 y 5 Dos toques más Dos toques En el traste 1 De la segunda Primera al aire Primera y segunda al aire Un toque en el 1 De la segunda Dos de la tercera Y un toque A toda esta media Sejilla En el traste 1 y 2 De las 3 primeras Sería toda esta parte Cuando tocamos La primera y segunda al aire También Es la misma nota Que en el 3 y 4 De la segunda Y tercera Puede ser así O puede ser así Después viene esto En el 1 y 3 Primera y segunda En el 1 de la segunda Primera al aire Después 3 toques De esta manera En el 3 de la segunda Cuatro de la tercera Sería Después en el 1 de la segunda Primera al aire En el 1 y 3 Otra vez 1 de la segunda Primera al aire 1 y 3 3 y 5 Y revolvemos en el 1 De la segunda Primera al aire Sería todo esto Después viene Esta parte Colocamos el acorde De do mayor Y bajamos De cuarta A segunda Después en el 3 y 5 Un toque Y ahí mismo En el 3 y 5 Cuatro toques más Después dos toques En el 1 de la segunda Primera al aire La primera y segunda Al aire Después En el 1 de la segunda Dos de la tercera Y esta media cejilla Otra vez en el traste 1 y 2 De las 3 primeras Será todo esto Y después viene esta parte Vamos a colocar Tocar el acorde De re mayor En el traste 5 y 6 De las 3 primeras Dos toques Un toque en el 3 y 5 Después Vamos a hacer esta nota Tocamos Las 3 primeras Pero colocando el dedo 1 en el traste 1 de la segunda Sería Después en el 3 y 5 1 y 3 1 de la segunda Primera al aire En el 3 y 4 Segunda y tercera 1 y 3 Y 1 de la segunda Primera al aire Sería todo esto Y viene el remate Tercera al aire Tercera en el 2 Segunda al aire Segunda en el 1 Después Tercera en el 2 Tercera al aire Cuarta en el 2 Quinta en el 3 Después Quinta al aire Sexta en el 3 Sexta en el 1 Y sexta al aire Hasta aquí lo hace Bertín y Lalo Yo le agrego esto Sexta en el 3 Quinta al aire Quinta en el 2 Y 3 Y este es el tutorial Este es el requinto Es un requinto Muy sencillo Vamos a practicarlo juntos Recuerden que Este requinto Siempre y cuando Lo hagan En las escalas Y el acorde de do mayor Pueden moverlo A tonalidades diferentes Por ejemplo Si lo ponen En el traste 5 De la guitarra Va a ser lo mismo Nada más que La tonalidad va a ser fa Va a estar un poquito Más baja Yo conocí a unas chicas Muy hermosas Y su nombre Les voy a pronunciar Les diré Donde pueden Encontrarlas A quien Algún día Visite El requinto El requinto Es exactamente Lo mismo Lo mismo Hace lo mismo Va a cambiar La tonalidad Nada más Obviamente Vamos a contar A partir Siempre De donde está El capo Y vamos a seguir Las tablaturas Exactamente Igual así como Se las estoy compartiendo Y es todo Ya al final Hace esto Que ya vimos Obviamente en el tono Que la grabaron Si les gustó Este video Denle like Denle manita arriba Con eso me ayudan Me apoyan Bastante Suscríbanse Al canal Activen La campanita De notificaciones Para no perderse Ninguno De mis videos Echenle muchísimas Ganas No se desanimen No se desesperen Practiquen Con muchísima Paciencia Y verán Que iremos Avanzando Mucho Pues nos vemos En un próximo video Si Dios nos lo permite A todos Ánimo Y hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!